No le kilpé wewe O sea, el Vivo contra Rata se lo delpingo Oh rata Mira el tabaco Jajajajajajajajajajaja Carrea Fabry? Oh Uy, este es dotita mas decente, Pya Oh mira, arriba no van a hacer nada wewe Que hablas? Que hablas? Yo no van a meter la pinga hasta el pulmón wewe Que sé, que weweon con andain como sea de arriba al amo pecausa que muy hermoso pecausa saco warking no? verdad verdad es el negro de arriba suerte de arriba o el amo de arriba tienes que armar en medio ven aca nos choramos no tiene escudo o ese babusito ha salido en la mierda o todos los demas son basura se muere babusito el ahorita cree le va a tirar los itens tirale los itens le esperamos al andai vente por aca oye ese es el que chucha al otro mas sigues 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 ah no ya fue ya fue rubik medio ah que hablas si es rubik ahora es mal cacharro ah chucha es un es un pup agarra se la 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 Acá no le bebelo, vayza. Te curas si nos asesoramos. Te matamos el cario, vamos. Te vas a venir a coger la rota. Si, si, si. Si lo cierro se muere. Vamos a poder encerrarlo, a ver. No tengo mana. Mátalo, mátalo bien. Baja, baja. Siguiendo, siguiendo. La meta es la runda. Lo matamos, lo pegamos, creo. Una puta de... No, no, farmé ahí, no, no. Chape la de abajo, la de abajo. Da, da, da. Gana. Mira, mira, mira. Estoy ahí, ¿eh? No puedo pasar por acá. Mete la primera ahí, al necro. Tengo tercera, va. Tengo tercera, me agarra. ¿Para negar? No hay nada 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 Maidas Maidas O Daga puede ser también de una Puede ser Daga ahí Maidas Si, 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 si Y también Daga Daga también Rubik, no hay nada No, no tengo mana. Si tienes arcane pasa, no tienes, ¿no? Estoy yendo ya a la tienda. Tengo eco a 10, tal van a sellar a este bicho. ¡Tengo fisura! Sigue, sigue, sigue. Sigue nomás, sigue, sigue. Me da el necro. Cuidado con el sellado. Te lo mató, te lo mató Banja. ¡Mato Banja! ¡Mato Banja! ¡Mato Banja! ¡Mato Banja! ¡Mato Banja! Se caja en el mundo, duro. Se caja en el mundo. Se hapa... ...estos no hay mucha mana tampoco. Tu viejo me tiene una beca. ¡OGLO! ¡O zalación, miotta! ¡Mato Banja! ¡Eres sensuoso! ¡No! ¿Lo mataron? ¡Oh, ya! No, ¿lo vamos a matar o...? ¡No, no! ¡Mete el ultimo! ¡Mete el ultimo! ¡Mate su voz a huevita! ¡No, porque no me ha robado! Tengo blink ¡Opensar! ¡Opensar! ¡No! ¡Ah, ese también! ¿Lo viste? ¿Lo viste atrás? ¡No! ¡No te lo vi! ¡No te lo vi! ¡Está bien! ¡Oh! ¿Con hereditza? ¡No! ¡No! Mi TP cooldown! ¡Seteado! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! Tampoco puede llegar, porque también se muere el negro, también se muere el negro acá abajo, ¿no? No, no creo en matar a él. Yo sí, yo sí, yo, yo sí, yo. Está acá, carasor. Mira. ¡Ya estoy ahí! Ya, ya. Ese es, mira. Oh my god, tiene blimey. Puta, tienes ulti, ¿no? Sí, sigue, sigue, sigue. ¿Alguien TP abajo? ¡No! ¡A la Weaver, a la Weaver! ¡Ese no va a morir! ¡Ese no va a morir! Yo estoy tepeando. A la Weaver no más. Tienes ulti, ¿no, Gricho? Oh, ya. Ay, en verdad. Vale, vale. Vale. Que se muere cualquiera. Tengo ulti. Tengo ulti. Bien, bien, bien. No tiene blimey. No tiene blimey. No tiene blimey. Me de pasear todavía, ¿no? Sí, sí, sí. No tengo mana. No tengo mana. No cateje, juega. Alan bain lo curó todo el bichito. Yo primero ya, mira, mira Tengo eco en cuanto todavía Ya está bien, Rook también buen kill Lo volaron Creo que sea el TBB Arriba hay dos torres aún El Nekro, hijo de puta, me selló ¿El Nekro? No tienes sellada, no tienes sellada Rook, Rook, Rook Rook, Rook, Rook Rook, Rook No, Rook, Rook Rook, Rook Si, si, si Porque si no te vas a estancar mucho ¿Ya? Si, si Si, si 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 Se muere el negro mas fin, mira Yo salí de ahí El otro, el otro 2 En 5 me carga el otro 5 Tiene mana Madoro Entro el mudo El mudo rodriguez El mudo rodriguez O una gema Jeje Nunca hice nada, no? Así saben los mejores ecos A la p*** mejor No, el eco No lo hacen, no lo hacen Te forceo, te forceo Cualquier hueá Yo lo puedo comprar mi yasha Ya tengo eco Ya tengo eco, estoy acá con gema Entra, entra Me chaparon, me chaparon Estas en chaski O va a entrar a roja No, ni siquiera esta en roja O va aca, va aca No, mira, me a cerrar con tu fisura Estoy acá con 2 huevo Fisura en 2 No, no, no No, no, no No, 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 no Me hecha, me hecha No, no puedo llegar ahí Estoy llegando, estoy llegando y rechina No, no, no ¿Lo ves? No, no, no Me estoy cuidando, me estoy cuidando del negro Vamos perder la gema, vamos perder la gema No, no, no No, no, no Recontra yo, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no A todo Caralgue O mal de rafel Te estoy hiriendo, camza Meto euble, meto euble, meto euble Corre, corre, normal Corre, yara, quea Yara, yara Yara, yara, te robó el ultimo Yara, yara, te robó el ultimo Págalo ahí chaski Arriba Arriba Swipe por tu puta Nimos Oh my god, tuf Espera, esperate, esperate Un putero mas Llego, 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 llego Llego, llego Estoy llevando este barrio, estoy llevando este mecho Estoy llevando esta falta Acá Bien, bien Que no te pegue, que no te pegue Mató ese indio, la gema está ahí Mátalo, mátalo, oh, ya pasó por tu cara El rubi Oh, yara Caray Acá está la gema, Mudo Rodríguez Oh, está la manchera Oye, coge, coge esta gema No quiero coger esa gema morosa Tal vez Dale pinga también No quiero coger Pero puedo iniciar yo, si quieres Ya, normal, normal Ahí está tu viejo, está, me moquete, me moquete Ay 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 ay, no estoy ahí No, 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 no No, 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 no Muriel mirecle Muriel mirecle, no Ja Ya dekay, pisa, maestro Jajaja Esta es otra tumba de mierda Jajaja El deliquid Yo se acaba, yo se acaba, yo no venga, yo se acaba Que asco Me fue el dedo, se me fue el dedo Mucha paja mano Oya Gou, tanquea a Madara Checa El eco Uy Déjalo vivir, oye, déjalo vivir ¿Qué hablas? Estaba cool la mano You're in the knees ¿Qué hablas de la otra vez? ¿Qué hablas de la otra vez? Attack ¿Qué hablas? ¿Qué hablas de la otra vez? Se fue parteado tu calcio Se fue parteado tu calcio Este calcio fue preciso, ¿eh?